Yo había reportado hasta la misma autoridad municipal de que aquí es la pasada de nosotros casi, de las principales, y pues nos tiran toda clase de basura aquí en la pasada. Yo hasta le había dicho de un poco de arreglo aquí en la pasada, ¿verdad? Porque pues aquí pasan las familias, pasan las mujeres con los niños al kinder, a la primaria, y pues nos tiran toda clase de basura ahí, desde animalitos y todo eso ahí, nos los tiran.